Hola, ¿qué tal? Felicia Garza, ¿cómo estás? Muy bien, Jorgito, pues espero que ustedes también estén allá en tu canal, aquí en Cerradita como casi todo el mundo. Muy bien por acá. Oye, Felicia, justamente, ¿cómo has pasado la pandemia estos meses tan complicados que hemos tenido todos? Tengo entendido que tú no crees tanto en el COVID. No, no. No es que crean el COVID, no creo en la manera que ha llevado a esta una dimensión de lo que en realidad ha creado, no solamente una pandemia, sino un confinamiento que nunca se había dado en la humanidad, porque solo se confina en realidad a la gente alienada o a los criminales que los separas para que no puedan dañar a otros. Jamás se confinaron a la gente sana. Yo creo que AMLO lo pudo haber evitado. O sea, le ha costado más caro hacer las cosas rápido. Este es mi punto de vista, ¿no? Yo creo que estoy equivocado, pero tengo un punto de vista desde... Yo creo que en una menor escala, o sea, hicimos esto, yo lo hice en la Sociedad de Autores y Compositores, creamos una entidad que es ejemplo a nivel mundial. Cuando estuvimos, entramos y que me invitó a participar en las elecciones y estuve a su lado mucho, más de veintitantos años, fue don Roberto Cantoral y también entró Armando Manzanero. Y con los que trabajé, que traí tres años de mi vida. Y creamos una sociedad modelo en el mundo hoy. Somos el número uno en la cobranza de derechos digitales en el mundo. Pero en ese entonces estábamos a punto de ser expulsados de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores. Entonces, ¿cómo es que cambiamos todo esto y creamos una nueva forma de hacer las cosas y que somos respetados en el mundo entero? Y que al principio nos dijeron que estábamos locos también, que no se puede hacer, porque estábamos rompiendo los criterios de Europa y de todas partes. Porque llegábamos nosotros a Europa y en Europa casi todas las sociedades autorales son tripartitas. Están manejadas por el gobierno, por los editores y por los tecnócratas. Los compositores son los últimos que aparecen allí. Llegamos y dos compositores y yo llegaba con un maletín, pensaban que yo era el abogado de la compañía. Entonces, yo llegaba con don Roberto, que lo conocían y esta es una cosa importante. Roberto, igual que Armando, sus obras son internacionales, igual que conocían también a don Chalú Velázquez. O sea, las obras hablan de por sí, obras internacionales, el reloj, la barca son internacionales. O sea, se tocan en el mundo, están catálogos en el mundo. Entonces, llegaba Roberto y le abrían las puertas. Entonces, llegamos y empezamos a cambiar y a gestionar todo esto y hoy somos la sociedad modelo en el mundo entero. Y le apostamos a las nuevas tecnologías que dijeron, no, todo se va a ir a las nuevas tecnologías y a los retos que va a representar. Y lo vimos y lo anticipamos, creamos la coalición por el acceso legal a la cultura, creamos toda una dinámica de concientizar a México que no se quería pagar el derecho de autor. Hoy es sumamente respetado. Y eso es, pero tuvimos que educar a la gente. Y como decíamos, no hay que vencer, hay que convencer. ¿Ves? La diferencia es el modelo que yo aprendí desde la sociedad a no querer imponer mis ideas, sino a convencer a la gente. ¿Y sigues formando parte de la sociedad, aunque ya no estés trabajando directamente? ¿O cómo quedó tu situación con ellos? En una forma emérita, representativa, me nombraron presidente honorario vitalicia, que fue un cargo que lo llevo con mucha dignidad, porque hablo, por eso puedo hablar en los medios de lo que realmente es la sociedad. Puedo de alguna forma orientar a mucha gente nueva que quiere adentrar en el oficio del compositor. Y creo que seguiré tratando de coadyuvar, ya sea en relaciones públicas, en todo lo que me corresponde, de llevar este cargo emérito. ¿Y no extrañas andar ahí como andabas antes, Felicia? Te digo, hay una edad para todo, ¿no? O sea, creo que esa era la edad en la cual, pues, estabas en la brega, en la lucha. Y creo que ese es, pero llega un momento en que, pues, ahora quieres disfrutar también de otros valores y prepararte también para el paso más importante que todos llegamos a la vida, para morir. Y esto lo digo con, por eso es que todo el mundo está con un, pues, pero, ¿sabes? Amigos, todos nos vamos a morir. Claro, claro. Pero hay ideas de que... Pero no te da miedo la muerte, Felicia. Pues yo creo que todos tenemos un cierto temor a lo desconocido. Pero creo que tuve una preparación a lo largo de mi vida. Y son palabras de mi profesor de karate cuando yo, pues, tenía escasamente 24 años. Y estaba yo practicando y me había dicho que no hablara, que nada más imitara, porque era budista zen. Entonces, pues, no, uf, era una religiosidad terrible. Y entonces se me acercó y me dijo, ¿qué es más importante? Me digo, ¿cómo qué, sensei? Y él le digo yo, es que se está hablando porque me preguntan. Si no me ha dicho yo, la primera vez que me vas a hablar. Dice, sí, ¿qué es lo más importante para ti? Y me dice, pues, ya naciste, ¿no? Estás aquí. ¿Cuál es el siguiente paso? Morir, me dijo. Es el siguiente gran paso. Pero es cómo te preparas para esto. Los primeros encuentros que tengo con esta mentalidad de prepararnos para estos momentos, pues, fue desde hace muchos años. Y para mí fue una de las personas que más influencia tuvo en mi vida. Y no fue a través de Palá, de así de estar, no, de convivir con él. Y mi vida, de verdad, dio un vuelco completamente distinto. Y ahí fue cuando se disparó más que nunca lo que ya traía yo, porque tú no lo sabes, yo quería ser acólito. Yo iba a ser sacerdote, yo era acólito. A los seis años. Sí. Yo fui educado por irlandeses en Nueva York. Porque mi madre y mi padre estaban de viaje y me encargaron con una pareja irlandesa mayor que no tenía hijos. Y mi hermana y yo fuimos sus hijos. Y fui educado muy bajo el amparo de la atmósfera de la religión católica. Muy... Íbamos a la Catedral de San Patricio, íbamos a la escuela irlandesa, la Sancho con monjas irlandesas y todo. Mi educación fue muy religiosa. En estos años... ¿Sí llegaste a prepararte o...? Magnus Dei, Cuitolis, Becatamundi, El Confiritu... Pues sí, sí, sí. ¡Ay, no! Antes eran latinos, entonces... Ajá. Pues sí, era... ¿Tuviste buena experiencia en ese rollo? Mira, hay una... Yo siempre les comparto un aforismo hindú que dice... Es bueno nacer en una religión, es malo morir en ella. O sea, es bueno porque naces con una configuración en un contexto, o sea, de cierta civilidad, de cierta búsqueda espiritual, de que hay más valores que solo los materiales, entonces te da cierta, digamos, tranquilidad y paz interior y estás en ciertos modelos interesantes. O sea, cada quien tiene que después encontrar, y este ya es muy personal, su propio camino a la divinidad, a descubrirlo y no con palabras. Y como diría un gran filósofo de Medio Oriente, Huiri, decía que la experiencia aniquila las palabras. O sea, cuando... ya cuando lo vives, pues ya no necesitas hablar de ello, ya lo viviste. Claro. Oye, en realidad, casi todo lo que nosotros hemos oído sobre experiencias y sobre todo el mundo esotérico, pero en realidad la mayoría son como... quieren trasladar a palabras lo que no se puede trasladar. Solo te pueden sensibilizar a que tal vez algún día lo puedas saborear y reconocer. Cómo te favorece o te desfavorece, en qué te afecta y todo, pero tienes que experimentar. Y esa es la diferencia entre todo lo que podemos encontrar en la verborrea que existe alrededor, en esta gran palabrería, pero que no es más que información, son datos. Y los datos no es conocimiento. O sea, el conocimiento se adquiere con la experiencia. Cuando aún así empiezas a usarlo, empiezas a aplicarlo en las cosas. Entonces, ahí es el conocimiento. Y cuando ya sabes la distinción, cuándo, dónde, cómo, la cantidad que se usa, se llama sabiduría. ¿Y hoy en qué crees, Felicia? ¿Oye, en quién crees? ¿En Dios? ¿En Buda? ¿En quién crees? ¿Necesitas creer? ¿Tú necesitas creer? Te pregunto a ti, porque tú me estás preguntando, ¿necesitas creer en algo? Yo creo que, bueno, yo personalmente creo que sí. No es que necesite, me gusta creer en algo o en alguien. Bueno, es una contestación. Pero es que tú te estabas revelando con la pregunta. Y yo te podría decir, por eso, yo no necesito creer. O sea, creer es otra cosa. Tener la certeza de algo es otra. O sea, creer, sí. Y la mayor parte de la gente cree en dogmas, porque creen en las palabras. Pero en tu prueba ya sabe. Y tú ya lo probaste, que eso es lo interesante. Y tú has probado una, y has tenido una experiencia, que en este caso, podríamos nada más decir, una experiencia X determinada, que tal vez es un regalo. Tómala como un regalo, pero usted ya te dio ciertos parámetros de lo que, y por eso es que dices, bueno, estas cosas, ya no me tienes que, tengo que leer todo esto acerca de esto. Y hace qué, la manzana es esa. Y aparte, la manzana me la vi. Ay, pero le salió un gusano. Pues sí, porque es el tiempo que lleva en la tierra. Claro. Todo se deteriora. Aquí hay una entropía natural en todo. Y para mantener las cosas, las tienes que mantener con cuidado y seguir las mismas relaciones humanas. Nosotros creemos que todo lo damos por hecho. No, el amor hay que inventarlo todos los días. La amistad, todo. Si no se pierde, se evalúa, se deteriora. Se tiene que estar creando. La vida es una constante creación. Y el arte, sobre todo el arte, tiene una función mucho más que de divertimento. El arte tiene la capacidad de poder hacer en otros seres humanos, revitalizarles la capacidad de crear la vida. Por eso, cuando salen y ven algo extraordinario, artístico, salen con mayor capacidad de inventar la vida de nuevo. De estarla creando, de volver a la dinámica de crearlas, de volver a inyectarle de verdad esa explosión a sus sueños. Pero ese es el arte. No es nada más la función de entretenimiento. No es la función, no. Tiene una función vital porque se comunica directamente a través de la estética con el espíritu humano. Oye, y hablando de comunicación, tengo entendido que estás preparando un libro. Bueno, estoy en algunos, ya avanzado algunos capítulos de un libro que podría ser interesante. O sea, no sé, lo paré porque dije, bueno, ¿para qué tanto? ¿Qué le podría servir a otros la vida de esta anciana con respecto a la gente joven? No, bueno, y lo digo con cariño. No, bueno, oye, acabo de cumplir 80. Ya entré a la ancianidad. O sea, esa es la realidad. Yo, ¿por qué me voy a...? Pero que tenga vitalidad no significa... Pero eso es lo padre, que lo puedes decir y lo puedes disfrutar y te la pasas bien. O sea, no pasa nada en tu vida, no te cambia nada. No, digo, ya es de cada quien como... Yo lo único que pensaba siempre, llegar a una edad avanzada con calidad de vida. Eso es lo único que hubiera deseado y lo estoy cumpliendo. Entonces, por eso te digo, si vas cumpliendo tus... O sea, lo que realmente estás creando, pues qué padre. Claro. Si no, pues como muchas personas, pues viven frustradas. Y en su enojo, lógicamente, están descontentos con todo y están enojados con la vida. Oye, pero ¿por qué paraste el libro? ¿Por qué crees que no pudiera a lo mejor funcionarle a mucha gente? Que creo que lo más importante es mostrarle... El pasaje de mi vida es un pasaje de muchos cambios. De tener que reinventarse uno varias veces. De empezar en ceros. Nazco en Estados Unidos. Me trasladan a los 11 años. No conozco la historia. No conozco la geografía. No conozco el dinero. No conozco el idioma. No conozco la cultura. Y de repente... ¿Y ahora? Qué difícil, ¿no? Que sí. A reinventarte. A aprender todo. Y a dejar a un lado todo lo que habías hecho como americano. Claro. Y entonces ahora... Y aprendes ahora a amar la cultura que son de tus padres. Y que no había tenido tanta convivencia. Porque te digo, fui educado por irlandeses. Entonces, aparte, tenía yo una cultura que yo creía en los leprechauns. O sea, en ciertos duendes. Y la magia muy irlandesa y todo. Y una forma muy diferente al inglés-inglés, ¿no? Entonces, vienes aquí a México y te tienes que reinventar. ¿Fue fácil adaptarte? No, yo padezco hasta hoy en día. Una de las cosas que nunca me pude arriesgar es porque yo no tengo los anticuerpos. Porque mi mamá... O sea, mi mamá nació en Estados Unidos también. La mayor parte de la mortalidad en México durante años fue precisamente a las enfermedades gastrointestinales. Ahora, pues son por otras causas. Pero esa fue la razón por la cual muchos niños morían. A edad deprana, por deshidratación, por las enfermedades gastrointestinales. Entonces, yo llevo y lo primero que empiezo es a padecer de estas cosas. Y fue, o sea, difícil. Y luego, yo estaba acostumbrado a cierto tipo de comida. Y aquí, pues no... Pues me hizo daño. Tenía deficiencias. Claro, normal. Exacto. Tuve muchas deficiencias en ese aspecto. Y aprender a hacerlo. Y me cuesta ir. Pues ya voy a la escuela, aprendo. Estuve interna muchos años, tanto en México como en Puebla. Estuve en Academia Militar también. Tuve educación castrense. Todo. O sea, una serie de variaciones enormes. O sea, pum, 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 pum. Y de repente, llevo a la universidad. Estoy estudiando economía. Y de repente, yo había creado un grupo. Estaba componiendo a escondidas de mi mamá. Que no quería que fuera yo artista. Ella no quería que yo... ¿Por qué? Porque sabe lo difícil que es la carrera. O sea, todo el mundo ve el oropel. O sea, el brillo que ves a través de la... En este caso, de las pantallas. Y sobre todo del cine, la televisión. Y todo el mundo... ¡Oh! ¡Oh! Y no sabe, en realidad, lo que está... Lo profundo y lo difícil. Y de lo que la mayor parte de los artistas... Y esto me pasó yo cuando comencé. Me acuerdo, llegué con el que fue mi suegro. Y llegué a presentarme. Pues, le estaba yo queriendo noviar a su hija. Y entonces me dijo, bueno, ¿y usted a qué se dedica? Y digo, bueno, yo, señor... Tío, ya había dejado en ese momento la carrera de economía. La cual iba yo a... Pues, tenía yo 10 de promedio, fíjate, nada más en la universidad. ¡Órale! No, era un nerd. Eso sí, eso sí. Pero jugaba fútbol americano también. O sea, en ese entonces, cuando tú eres joven, tienes para... Todo. ...la energía para hacer cosas. Entonces yo agarré y le dije, no, pues, señor, soy compositor, cantante y actor. Señor, ¡ah, qué interesante! Dice, ¿pero qué hace usted de provecho? ¡Ay, no! Así me dijo, así. Y yo digo, ¡un golpe! Volvemos a empezar, señor. Bueno, y ese es el concepto que se tenía. Porque en realidad, o sea, los artistas, aunque nos admiran en la pantalla, mucha gente nos considera ciudadanos de segunda y de tercera. Mira, hay tres tipos de personas a las cuales no te rentan en un departamento. ¿Sabes cuáles son? ¿A quién? A un abogado, porque a ver, cóbrale. A la policía y a los artistas, porque nunca pagan. Bueno, eso sí, también te da mucho. Somos considerados como ciudadanos de segunda. Ya hay nada más para empezar. Entonces, claro, te admiran, pero no saben las dificultades, las vejaciones que a veces uno tiene que pasar para poder realizarse dentro del terreno y no claudicar o no corromper lo que uno quiere realmente realizar. ¿Y cómo convenciste al suegro, Felicia? Es para ser un libro solito. Ya viste cómo sí. Ese cuesta dinero porque es un secreto del éxito. Pero sí te costó, entonces. Sí, en realidad, lo que cuesta es tiempo. O sea, porque sí, este es el consejo para la gente de la comunidad, en este caso de la comunidad LGBT, pues es un factor que no están tomando en cuenta. Se necesita tiempo. O sea, las leyes pueden cambiar las cosas rápidamente, pero una cultura no se modifica tan rápidamente. Una cultura hay que, es, se forma de cultivarla. Entonces, a veces lleva generaciones poderlo lograr. O sea, ir cultivando y ir sembrando ciertas semillas en los intersticios de esta sociedad, en los intersticios, o sea, de sus entrañas, o sea, de su uso y costumbre, poco a poco, ir sensibilizando y se va formando, se va transformando esto. Ese ha sido mi camino. Por eso, yo no quiero imponer nada. Quiero, en este caso, difundir, difusión y sembrar. ¿Para qué? Para que vaya floreciendo y que dentro de esa cultura se vaya moldeando una capacidad de poder tener, o sea, una convivencia mucho más armoniosa con la gente que es diferente. Pero tú no puedes querer fracturar esa cultura, porque entonces vas a encontrar una ruptura terrible con mucha gente. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues ahí empezamos con la conversación, ¿por qué no yo, por qué no uso la palabra homofobia? Porque esa fue la manera que me trataron a mí, que yo era un enfermo mental, que padecía yo de disforia de género, que era una patología. Y homofobia es una patología, entonces. Yo no puedo tratar a la gente que piensa diferente a mí y que tiene el derecho de pensar diferente a mí mientras que no me quiera lastimar, o sea, de tratarlo como si fuera un enfermo. Es simplemente, tiene la libertad. ¿Por qué voy a tentar contra su libertad? Mi libertad se acaba donde empieza el de la otra persona. Dice el respeto, por eso ahora sí es el respeto al derecho ajeno, es la paz. Claro. Pues sí, pero aquí hay mucho, hay una exacerbación, una efervescencia muy grande. Hay mucho dolor, mucho resentimiento en algunas personas y quieren expresarlos con mucha agresividad e imponer sus ideas. Y no, yo, ahí es donde, ves, volvemos al principio. Para mí, para la transformación que hay que lograr es cultivar, porque precisamente la cultura y donde, y todo el concepto de ideología ahorita de género nace de un concepto cultural. O sea, para empezar, nace de las ideas, sobre todo el feminismo, nace de las ideas de Simone de Bellevue, que fue la que, en su libro, El segundo sexo, habla de que la mujer no nace, se hace. Entonces, que es un producto social. Y de ahí, entonces, si es un producto social, lo que hay que hacer es a ese producto, pero ese producto se llama cultura. No es la sociedad en sí, es una cultura que tiene un, es toda una envoltura de todos los seres humanos de esa sociedad que vive y que aparte, a veces es intangible, pero desde el, que no lo puedes tocar así nada más, pero está existente en la mentalidad de mucha gente. Tal vez en una forma tácita, en usos y costumbres. Para poderlo hacer, tienes que cultivar, yo, la analogía que te la voy a decir, uno de los, de los órganos perceptivos más sensibles y difíciles de desarrollar es el oído. No lo puedes forzar, porque entonces oyes menos. Tienes que ir como, como, suavecito, como una flor, siempre dando su, su, su alimento, agüita, cuidados, que tome el sol, que si, ¿me entiendes? Los cuidados necesarios y poco a poco se va abriendo el oído. Si las cosas, se cierra. Igual, la misma idea es con una cultura. O sea, si nosotros queremos hacer los cambios, tenemos que, poco a poco, poco a poco, ver esa agua y poco a poco las cosas van a ser y todo lo malo y es el mundo de prisa que llevamos en todo lo que queremos hacer. O sea, la prisa que nos vuelve locos. Pero, pero a veces pasa que sientes que se te puede acabar la vida, ¿no? Que se te puede acabar el tiempo, justamente. Pero, ¿cuándo sabes cuando no se va a acabar? Ese es el problema que como no sabemos, a veces lo queremos acelerar pensando en que se puede acabar. Bueno. ¿Nunca te pasó, Felicia? ¿Nunca llegaste a pensar que el tiempo se te puede ir más fácil? No, no tuve esa sensación de, siempre tuve la idea de que la prisa es amiga del diablo. Ok. No, y sí, de hecho, sí. Pues sí, es de, y hoy hay muchos, sobre todo en Europa y en algunas partes del mundo, de bajarle al ritmo. O sea, de, de ver más la vida, de poderla gozar, de disfrutar las cosas bellas. Y hoy, creo que esto que estamos viendo nos obliga a tener esa reflexión de cosas que nosotros dábamos por hecho y hoy no las tenemos. Bueno, hoy aprendamos y es que salimos a disfrutarlas más, a tomarlas más con calma, a disfrutar más la emoción de poder compartir que no lo hemos podido hacer con nuestros amigos, de darnos un abrazo cariñoso con toda la gente que amamos, de poder realmente congregarnos y de ver a pasar momentos que no lo hemos podido hacer por el encierro y por la distancia social y por todo lo que tú quieras. Nos ha obligado también a tener esta por lo menos conciencia y este momento de lucidez de poder entender ciertos valores que dábamos por hecho que ahí tenía que estar y que hoy que no lo tenemos entonces nadie sabe lo que tiene hasta que no lo ve perdido. Claro. Como lo hemos perdido pero ahora tomemos conciencia y no corramos en esto. O sea, yo hace muchos años escribí una canción que fue de las primeras y que hoy me doy cuenta que yo desde entonces mucho de lo que estaba escribiendo no era nada más o sea, no era canción nada más de protesta ni era una no, eran canciones que tenían una idea mucho más metafísica. O sea, por decirlo de alguna manera ponerle una etiqueta porque casi todos los seres humanos necesitamos poner etiquetas para que de alguna forma nos sintamos tranquilos que ah, sí, oh, sí, es eso. Aunque no entendemos nada pero ya les, ya pusimos una etiqueta. Entonces, me acuerdo que la canción se llamaba Mi casa es el mundo. La cantó Roberta para una película que se llama Rosas blancas para mi hermana negra con Libertad Lamarque. Este, ¿quién más estaba? Ay, se me fue ahorita una de las artistas mexicanas, muy, una actriz muy linda que también este, trabajó con ella, Irma Lozano, creo que sí, ¿no? Irma Lozano puede ser. Sí, Irma Lozano fue. Entonces, escribí una canción que dice ¿por qué el color de la piel importa tanto? ¿Por qué un apellido nos hace distintos? ¿Por qué tanta prisa por vivir, tanto miedo de morir? ¿Por qué? Dice, ¿por qué tanta gente sola entre la gente? ¿Por qué no le importa a nadie comprenderse? ¿Por qué le ponemos precio a todo si a la muerte no llevamos nada? ¿Por qué? Si mi casa es el mundo, mi techo es el cielo, mi Dios es la vida y amar es mi credo y quiero ser libre, vivir como el viento que va a todas partes y no siente miedo. Mi casa es el mundo, mi casa es el mundo. ¡Guau! ¿Y esa hace cuánto tiempo fue que la escribiste, Felicia? En 1969, Jorge, y parece, parece... Ayer. Sí, de hoy, de hoy más bien. Bueno, casi muchas de las canciones que yo escribí son atemporales, o sea, es porque no están escritas como para... No, son... Es un concepto mucho más cósmico. Lo otro, pues sí, no, pero aún así hay cosas, pasajes eróticos, amorosos, que quedan para muchas generaciones, o sea, no, tampoco, no, tampoco es nada más decir, no, no, ahí, yo creo que tal vez dentro de algunos años vamos a recordar cariñosamente que mucha gente de la generación de hoy va a decir y va a decir a las otras que no dicen, ustedes no saben nada, nosotros bailábamos reggaetón y eso sí era baile, ¿me entiendes? Claro. Lo van a decir. Sí, pues sí, pues es la generación de ellos, claro. Exactamente, o sea, cada generación tiene su manera de expresar y de buscar su identidad y de su manera particular estamos, porque esa generación está en una mitosis, o sea, con la generación anterior, está desprendiendo la nueva célula que se está separando y tiene que ahora adquirir su propia identidad que no debe de aparecerse y decir, no, yo no soy igual que tú, yo, y eso es por los choques que van teniendo y por eso se llama adolescencia porque adolecen de una serie de cosas y van a chocar con la generación anterior que sus padres y van a agarrar y es el momento y luego pasan los años y luego llegan un momento cuando dicen, hijo, qué razón tenía mi padre, qué razón tenía mi madre, pero, pero es natural y eso es lo que tenemos que tratar nosotros también de entender a una edad más avanzada que nosotros también pasamos por ellos, acuérdense para que tengan entonces masa presente y no choquen con estas ideas. Claro. que sean más comprensivos, más humanos, más amorosos con los que estás viendo y dices, mira, como tú me ves, tú te vas a ver. Claro, es una rueda de la fortuna esto. Pues sí, entonces, yo, siempre, muchas de mis canciones y no todo el mundo estaba escribiendo esto, muy poca gente en realidad, casi todos estaban y siguen estando en el campo erótico, en el campo amoroso y muchos de ellos sobre todo en la tragedia, en la elegía, ay, aquí se cortan las venas por fulana, fulano, ya saben, es lo que el 90, más del 90% de las canciones y todo llevan ese contexto. Oye, ¿y nunca escribiste sobre el deseo que tenías de cambiar, de ser diferente de esta feminidad? ¿Nunca escribiste sobre eso? En la, bueno, antes de salir, cuando salí, escribí un, o sea, un disco nuevo con canciones como esas. Una de las canciones que me la acabo de grabar con una chica nueva y una canción se llama De aquí en adelante. Dice, de aquí en adelante las cosas van a cambiar, voy a vivir mi vida de frente a la verdad, de aquí en adelante voy a salir al mundo con un vestido nuevo llamado libertad. Yo fui una persona que siempre estuvo escondiéndose. El miedo me asfixiaba y solo había vergüenza en mi ser. Hoy soy otra persona y por fin puedo sentirme libre y pase lo que pase voy a seguir mis sueños de aquí en adelante. De aquí en adelante mi corazón se abre. No tengo ya fronteras ni nadie que me calle. De aquí en adelante voy a embriagarme de amor y en la locura de amar voy a acercarme a Dios de aquí en adelante. De aquí en adelante. Qué bonito. Qué bonito. Sí, pues yo escribí varias canciones. No viste nunca tampoco que fue el tema del 2015 en que yo fui la, bueno, en ese caso no había reina pero sí fui la embajadora de la marcha. Sí, eso sí me acuerdo, claro. Y ahí hice una canción que se llama Si lo sabe Dios que lo sepa el mundo lo que está en mi alma en lo más profundo si lo sabe Dios que lo sepa el mundo. Pues cómo no. Yo quería cantar estas cosas para que a las nuevas generaciones que no tenían que sentir vergüenza de lo que son y que no, tampoco permitan que nadie lo haga sentirse menos. Eso es lo lesivo, eso es tampoco tienes que aceptar las injurias a las injusticias de otros. No, 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 no confundan porque yo estoy propalando una idea que sí que yo ay no, soy pasiva, no, yo soy muy asertiva pero no soy avisiva. Asertiva quiere decir afirmativa en mis valores y no permito que me pisoteen. Claro. Estoy bien parada, bien plantada pero no significa que tengo que agredir a nadie pero tampoco me agreden y saco los dientes lógicamente. Te sabes defender, claro. Claro, claro, no tampoco no es que tú no, lógicamente y es hay una defensa personal que tienes que llevar a cabo. Y aparte el karate que lo maneja rete bien. Pero no, no, no significa que tienes que llegar a en este caso o sea, la violencia física es cuando se acaban las palabras. yo creo que el diálogo es muy importante la capacidad de poder lograr una armonía de entendimiento ya cuando se acaban las palabras entonces la comunicación se vuelve sólida. Claro. pero yo creo que es el último recurso y eso yo trato de evitarlo ¿no? Yo lo que aprendí en el karate es evitar el pleito ¿por qué? porque sabes que puedes lastimar claro no quieres lastimar a alguien es lo menos que quieres hacer pero tampoco vas a permitir que te lastima ¿no? Claro oye Felicia ¿y tú que te acuerdas desde qué edad empezó tu gusto por lo por por tu feminidad por qué por esta por la ropa por los accesorios ¿cómo empezó esto? ¿te acuerdas? Ay desde chiquillo Ah no no Jorge cuando llegó mi padre y mi madre de Sudamérica en una gira yo lo recibí con los tacones y mamá mi ámbulo era mi madre yo quería ser mi madre ¡Qué padre! O sea claro pero mi padre era charro y charro de verdad no era charro de montaperros no 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 era charro porque fue caporal en la hacienda de mi abuelo que bueno no de mi abuelo mi abuelo era el administrador en la hacienda La Lima en mi Santa La Veracruz entonces pues lógico yo rompí con el molde que él esperaba de su primogénito claro entonces de repente me aparezco no pues no no lo que me dijo Jorge pues yo lo he dicho y lo tengo lo decía yo mi monólogo perdón lo voy a decir porque pues no yo no tengo ningún problema sin eufemismo ¿no? le dijo a mi madre si me sale p***o lo mato ay que fuerte nada más vi la cara de mi madre que se puso a llorar yo no entendí pero sabía que y aparte me dio una zurra a la semana me estaban sacando la sangina o sea me deprimí completamente no sabías ni en qué habías fallado pero tú sabías que en algo habías fallado supuestamente fue terrible en vez de encontrar el apoyo la sonrisa el amor te encuentras con la o sea con el rechazo completo ¿y cambió tu papá contigo a partir de ahí? no yo tuve que cambiar yo o sea mi mamá después poco tiempo después me me llamó y me dijo como yo era o sea muy dado al después poquito después a la cuestión o sea religiosa me dijo júrame por Dios que que vas a hacer el intento de parecerte a tu padre le juré y lo traté de cumplir pero mi padre era un hombre violento no me volví un niño muy difícil muy mal educado yo confieso que fui un niño muy muy difícil porque pues precisamente por tratar de cumplirle las esperanzas en este caso a mi padre me refugié ¿por qué? porque yo no quería sufrir el rechazo la distancia que me estaban poniendo y quería poder acercarme de alguna forma y a mi madre pero o sea y es natural yo rompí para ellos el paradigma de su vida claro por supuesto y eso claro tú no lo entiendes y tienes que después con los años en vez de quedarte clavado en eso pues entender que para ellos fue su manera que fue formado no es que estuvieron mal ni bien eso era lo que estaba en la cultura era lo que ellos sabían era lo que conocían y lo que entendían eso era lo natural entonces que ahora tal vez ya no sea tan natural es otra cosa pero pero en ese momento sí lo era y en la actual yo rompí totalmente sus esperanzas o sea lo que ellos habían cifrado o sea en mí de verse ellos en un futuro también mi desarrollo pues yo se lo rompí a mí me costó también mucho trabajo y pero yo tuve o sea cosas también en mi juventud o sea primero yo a los entre 3 y 14 años cuando a veces tenemos mucha mucha gente joven y sobre todo en algunas culturas tienen sueños y muchas culturas mandan a tener esas visiones y yo tuve una visión en la cual fíjate me anticipé a mi vida por mucho tiempo soñaba todas las noches y despertaba sudando que era una pesadilla que me metía a un a una a un sótano que era como un laboratorio y me iban y me convertían en mujer ¿viste la piel que habito? sí exactamente yo eso lo soñé pero en 1953 wow no existía nada de esto pues no ni te ni lo imaginabas nada no entonces yo ¿de dónde vino esto? Jorge y yo lo soñaba todo y me despertaba y yo decía y claro sentía una gran satisfacción hasta sexualmente excitante pero a la vez me avergonzaba y me aculpaba y sentía yo un choque terrible porque era chocaba con todo lo que me habían enseñado me habían condicionado o adoctrinado a pensar y entonces era un choque terrible y claro entonces y en medio de todo eso lo único que hay es frustración terrible frustración y pero yo ¿qué pasa? y justamente al final del sueño aparezco con un vestido largo rojo como mujer y así aparecí cuando salí en televisión por primera vez en el programa de Ventaneando con Pati Chaput que padre ¿no? cumplí el sueño pues cumpliste el sueño sí tal cual una visión lo único que pasó es que yo he tenido pues la fortuna de tener bueno digo fortuna a veces no tanto porque algunas han sido muy difíciles de asimilar premoniciones o sea de tener algo que va a pasar eso pasó y eso fue mi vida a eso y y cuando me pude ver dije pues este es lo que estaba me vi exactamente como me vi después al final del sueño con un vestido rojo largo y ahí estaba yo como mujer y me sentí feliz porque era mi realización claro ahora yo no salí hasta el 2014 porque hasta el 2013 al final hasta el 2014 dejó de ser considerada una enfermedad mental la transexualidad el mundo transgénero antes el mundo el mundo homosexual en 1992 1993 20 años después la organización mundial de la salud mental con su DMS 5 quitó de las enfermedades mentales o sea la disforia para el mundo transgénero entonces ahí ya dije bueno ahora sí puedo salir ampliamente sin que me confinen porque ahí sí me podían haber confinado en un psiquiátrico mis hijas alegando que había perdido a la razón y actualmente la relación con tus hijas ya está ya está bien porque en algún momento tuvieron obviamente algún pues alguna quizá un problema para entenderlo ¿no? pero ahorita las cosas están bien no nunca han estado al 100 no no y siguen cambiando porque ellos mis hijas son libres o sea yo no les exijo que me tengan que aceptar ninguna de ellas no tienen por qué hacerlo y muchas veces ellas viven también bajo una coloratura familiar que también tiene mucha gente que opina y como grupo humano dejas de pensar con tu individualidad y muchas veces para pensar como mentalidad de grupo y en su grupo por ejemplo una de mis hijas está en Estados Unidos son un grupo muy muy anglicano de la iglesia anglicana o sea que que pidieron permiso al papa para crear unas iglesias anglicanas en los Estados Unidos que son de la iglesia anglicana de Inglaterra que tiene una fisionomía parecida pues una mezcla entre la ortodoxia y el catolicismo ok y hacen a veces misa con tres padres y todo muy parecida a la iglesia católica pero muy también o sea conservadores en sus ideas fundamentalistas y mucho en sus principios entonces ella nunca me habla o sea tiene todo el derecho a no hacerlo claro o sea yo no le voy a pedir que lo haga tampoco pero te duele me imagino no yo la sentí no me tiene por qué doler que sea libre me digo yo la la estuve no para que estuvieran a mi lado sino para que volaran los hijos y más las hijas pero estamos de acuerdo que para ti sería ya una felicidad completa si estuvieran contigo apoyándote ¿no? yo no necesito la única felicidad que necesito es interior yo por eso escribí la canción la felicidad o sea no es no es algo externo toda la felicidad que puedas buscar está dentro de ti si eres capaz de crearla pero todo esto lo que tú estás hablando son expectativas que tienes de la vida ok y no hay que quitarse las expectativas de esa índole porque siempre todo va a cambiar y no tiene que ajustarse tus ideas ser capaz tú de aceptar que va a cambiar y entonces ya no tienes por qué sufrir o sea yo entiendo que ella no depende nada más pues no vive sola vive en un contexto social donde también tiene un marido tiene un grupo de amigos que piensan de una forma pues tienen todo el derecho de pensar y sentir y vivir de esa forma otra de mis hijas tenemos otro punto yo con la única de mis hijas que hablo es con la más chica con Dulce María y con ella no tengo problema y con con los que menos tengo problemas son con mi nietos ah que bueno ellas pues es más difícil cambiar las ideas de otras personas claro están más tranquilosadas más son más difíciles están listos su estructura está ya mucho más endurecida los increíbles fueron mis mis bisnietas que llegaron aquí a mi casa una de ellas me había visto de hombre y de repente me vio de mujer y me se me acercó así con con de frente y me dice ¿y tú qué eres? y tú eres hombre o mujer me dijo ¿y qué contestaste? y le contesté las dos cosas está bien se fue te puedo decir felicidad claro que sí nunca hubo un problema los niños no tienen problemas son los adultos los que le van o sea sembrando estas cosas claro o sea tú no naces tú no naces con odio no naces con prejuicios tú naces con una empatía natural que se va diluyendo perdiendo o se va autotribuizando pero en realidad si eso es llegar a tener a rescatar eso eso es lo hermoso de la vida claro exactamente oye Felicia pues se hace falta que escribas el libro o hagas un documental o hagas una serie algo porque hay muchas dudas muchas preguntas mucho que aprender ¿no? y principalmente tenemos ahorita un documental que se llama Trans México Mujeres Emprendedoras y en las cuales yo voy a invitarlos cuando Jorge cuando venga a desarrollar el documental nada más vamos a hacer tres mujeres trans una de ellas es Lady Taco con Claudia es el documental que estás haciendo con Claudia de Miami con Claudia de Miami la conozco la conozco que bueno me da mucho gusto va a quedar bien padre ahí salen hasta mis nietas salen todo ¿por qué? porque estamos tratando de sensibilizar justamente de que pues somos seres valiosos para la sociedad no somos o sea gente que parasitaria ninguna sino gente que está incorporada que está produciendo que tiene un nivel de intercambio justo con la sociedad y que podemos dimensionarlo con valores o sea que son valores necesarios o sea en este caso de respeto de trabajo de integridad y eso creo que vamos a mostrarlo porque es una cara que está ausente bastante en el mundo o sea que sobre todo transgénero en México eso es lo que se tiene que demostrar siempre lo he dicho que lo que hay que mostrar es lo que puede hacer una persona no importa si es heterosexual homosexual transgénero transgénero es eso no importa es que tú ¿cómo vas a trascender? o sea ¿qué forma tienes de trascender? creo que eso es lo más importante ahorita en este momento y creo que estamos ahorita ya terminando se está terminando este documental y vamos a estar o sea ya con las últimas cuestiones para terminar y porque queremos ya incorporarla a ciertos festivales para el documental pero yo creo que estas son digamos las herramientas los instrumentos necesarios para empezar a difundir ¿me entiendes? esta es una manera de lo que está de ir impregnando en los intersticios de esta sociedad estas semillas que van a dar fruto mañana o sea aquí eso es lo que a veces la gente joven a veces espera pero acuérdate caminante no hay camino se hace camino al andar o sea estamos abriendo el camino nosotros somos ¿para qué? para las nuevas generaciones claro que ya no tengan que batallar lo que se ha batallado hasta el día de hoy pues oye dime tú sino hasta cuándo se logró el voto femenino hasta los 50 pero los sufragistas estaban desde el siglo XIX luchando ¿para qué? para que la mujer pudiera hacerlo hoy hay más mujeres en las universidades estudiando carreras de todo tipo están empezando a ocupar muchos de los puestos que antes eran exclusivamente o sea para en este caso el sexo masculino más bien para el género masculino o sea para el hombre punto exacto y este caso hoy no hoy compite la mujer casi en todos los campos hoy hay muchos países que han tenido como ya sea presidentes o primeros ministros a mujeres que antes nunca había sucedido y cada vez se hace más común entonces pero no pero claro lógicamente hay muchas chicas igual que muchos chicos también en las comunidades o sea de la de la diversidad que quieren acelerar todo pero como como yo aprendí y fue mi primera grabación una canción que se llama camina no corras vísteme despacio que llevo prisa que bonito entonces pero eso es lógico el ímpeto de la juventud tienen ganas de que todo cambie pero deben entender que si lo hacen de esa forma van a tener pues una reacción porque van a provocar una reacción claro toda acción va a crear una reacción y que tan poder pues entonces eso es lo que tienes tú que asimilar y no quedarte atorada ahí mira hay una tesis más bien yo lo llamo una ley que para mí es muy muy universal es de aquello que resistes en eso te conviertes cuando tú resistes algo y te quedas atorada ahí empiezas a adquirir las características de aquello que estás resistiendo lo puedes ver en el mismo organismo mucho de las el comportamiento de muchos de nuestros lincocitos fagocitos de las células fagocitarias o sea grandes parecen ya se comportan casi como el mismo virus que están o el elemento patógeno que están atacando empiezan a tomar casi la misma fisionomía y a veces se convierten entonces los vence el virus o les vence la bacteria muchos de los movimientos que eso es muy común que entre la gente que ha hablado la política y los movimientos de sociales que muchos de ellos que pues empezaron a darse como una sustancia intelectual importante en el siglo XIX pues fue como por ejemplo el socialismo y el comunismo y claro era una lucha cuando creció lógico la lucha de clases que en este caso fue la base del materialismo histórico que era un materialismo dialéctico de esa lucha de la tesis antítesis síntesis entonces es ese choque pero cuando chocaron y vamos a suponer pero lo voy a hacer un poquito antes para que veas como se vuelve a dar la monarquía tuvo un momento y empezó a chocar ¿contra qué? contra la burocracia las clases medias porque los que hicieron la revolución francesa fueron las clases medias fueron abogados de las clases medias como como Marat como Danton Robert Pierre todos eran abogados y muy fanfamados pero no eran de las clases muy altas no de las clases medias donde casi nacen todos los movimientos ideológicos entonces están luchando contra una monarquía y quieren acabar con las injusticias la en este caso la fiereza con la que son tratados la dureza la crudeza con la que son tratados a través de esta aristocracia monárquica y a la gente a la gente del campo la gente que a la la incipiente clase en este caso trabajadora que está creciendo en los inicios de la revolución industrial y se alzan en contra de estas injusticias y acaban haciendo exactamente la revolución francesa acaba siendo las peores iniquidades de Francia o sea decapitación persecución de brujas por todas partes y una y crean lógicamente una debacle que nunca Francia vivió o sea la crisis económica que por la cual hasta que vino alguien y que con una mano fuerte y le entregan el poder a una persona que fue Napoleón pone orden pero lleva ese orden a que a pelearse con toda Europa y la Francia vuelve a alcanzar el brillo que había tenido antes con esa monarquía entonces ¿de qué sirvió toda esa lucha? se convirtieron precisamente en aquello que resistieron se convirtieron en eso y acabaron siendo nada igual pasa un poco tiempo después en el siglo XIX nacen los movimientos de ideas y la lucha contra los burgueses el proletariado ¿en qué se convierte el movimiento bolchevique el movimiento comunista en el siglo XX en aquello que habían exactamente luchado con las injusticias de la forma tan despiadada en la cual estaban siendo tratados los trabajadores en la forma inhumana o en una situación terrible y acaban siendo los explotadores más grandes y el comunismo acaba siendo el explotador más grande del pueblo y acaba matando a 32 millones de habitantes en Rusia o sea no de aquello que dijeron que estaban así estaban luchando se quedaron atorados y se convirtieron en aquello justamente a la que resistieron entonces aquello que resistes y es un principio hasta budista deja pasar deja fluir let it be o sea claro porque si no te atoras allí y te conviertes tú en el problema y empiezas a tomar las características del problema una de las cosas que yo veo hoy y lo puedo decir así abiertamente en el movimiento feminista es que por resistirse a estas cosas y al patriarcado y ya yo veo en las mujeres hoy muchas de las peores características del hombre están convirtiendo en lo peor del hombre y yo eso no por favor no lo hagan así conserven lo más bello que tenían que era la sensibilidad que tenían hacia la vida porque ellas las mujeres son las que nutren de sensibilidad a sus hijos para empezar que son los que realmente diseñan la vida sensible del ser humano entonces se está perdiendo porque todo va en aras de esto pero se olvidan de lo más importante de que ellos son y van a ser sus hijos reflejo de ellas claro estamos perdiendo lo más lo más importante lo más valioso estamos perdiendo las miras al futuro y por esa lucha están adquiriendo y el hombre era el más desatendido de sus hijos entonces ellos están convirtiéndose en eso hoy en día y ese es el gran peligro que existe hoy y quiero decirte porque yo creo que en la agenda del 2025 una de las cosas más importantes en el día de la mujer en la agenda de las Naciones Unidas ya no son las mujeres y la violencia contra las mujeres son los niños porque están están viendo la desatención tan grande que tienen ¿por qué? por la ruptura que hay la gran cantidad de madres ya son madres solteras se deshizo la familia nuclear se deshizo la capacidad de poder o sea que ahí empezó nuestra toda nuestra conversación que en realidad son las cosas que mamas que vas aprendiendo sin darte cuenta pero en un núcleo amoroso en un núcleo un campo que es fértil para esos valores hoy no los tenemos y ve lo que está sucediendo los jóvenes ya no creen en nada no tienen respeto de nada todo quieren ya ahorita y peladito y en la boca es el problema pero es que y tienen razón porque no le enseñaron otra cosa sí es el mundo que están viviendo el mundo que conocieron pues es que ¿qué es lo que nosotros es de lo terrible? ¿qué le estamos heredando? y entonces para mí esa es la problemática yo pienso más hacia el futuro porque ¿qué tal si de casualidad regreso? ¿de qué clase? vamos a suponer que tuvieras que regresar ¿qué clase de mundo te quieres encontrar? vas a heredar vas a heredar exactamente lo que sembraste no pues si hay que irlo trabajando mejor por si las dudas exacto yo yo creo que pienso digo bueno yo quiero tener un mejor mundo bueno ¿qué estoy haciendo para que sea un mejor mundo? y no estarme quejando claro vamos a chambear ahorita vamos a crear un mundo mejor ¿no? vamos a hacer lo posible ¿y cómo va a ser posible? pues quiero tener mejor padres mejor educación entonces tengo que cambiar las ideas de la educación desde ahorita tengo que cambiar la por lo menos la oportunidad que mis padres tomen más conciencia de ese futuro para que cuando yo venga tenga mejores padres tenga mejor mejor mundo educativo todo lo que hoy me estoy quejando pues ¿qué estoy haciendo yo para cambiarlo? cada uno hay que hacer algo aunque sea poquito por lo menos es una es un punto de vista tal vez medio loco porque no todo el mundo pero bueno nomás ponte a pensar porque como dicen pues nadie puede demostrar que no es cierto ni tampoco que yo no puedo demostrarle que sea cierto pero si crece la reencarnación Felicia no quiero decir que existe la reencarnación o que no existe yo creo que es algo cada quien le repito es no es hombre de palabras sino de experiencias ¿no? propias entonces cada quien tiene que descubrir o sea estas cosas yo dejo a un lado la cuestión dogmática que son como nos han adoctrinado decir esto es así es así así y dejo a un lado las palabras cuando puedo experimentarlo entonces ya no necesito hablar de ello simplemente sé lo que es y punto si alguien quiere que comparte soy bien y ahorita me he extendido porque en realidad soy parco al platicar de estas cosas ya con mayor en serio sí sí no porque no hay que hablarlas hay que llevar a la gente tal vez a las posibilidades de que lo pueda vivir pero aparte se ve que lo disfrutas lo disfrutas hablarlo porque estoy hablando de más que yo creo porque en realidad no no es en serio en serio porque esas cosas más bien y yo no soy maestro de nadie o sea eso sí tengo que decirlo ampliamente no no ni pretendo hacerlo lo único que tengo es la obligación de de marcar algunas cosas algunas pautas que podrían ser interesantes para que cada quien tenga la oportunidad de lograr su búsqueda o sea de que sí existe y que tal vez puedan hallar respuestas a sus inquietudes eso sí pero eso es un camino muy personal y yo creo que empezamos con el aforismo hindú es bueno nacer en la religión es malo morir en ella o como diría León Felipe cada quien tiene que contra su propio camino a Dios o sea es un camino muy personal al final de cuentas es tu camino tú que me estás viendo es tu camino es tu capacidad tu albedrío de hacerlo o no hacerlo y tienes derecho de hacerlo o no hacerlo y tal vez tu interés es otro en este tiempo de vida si es que hay otro hay mucha gente que cree que hay otra vida y son muchos miles de millones piensan que hay otra vida por lo menos en alguna otra parte o en alguna otra forma entonces también es muy respetable claro al final nadie sabemos nada yo no sé si si sabes o no fíjate sería una mentirosa decirlo yo sé lo que tú cuando me dicen hoy yo te conozco Dios mío yo llevo 80 años y todavía no sí pues mira vuelves al mismo tema ni siquiera uno se conoce ¿no? ni siquiera la presunción de esto es terrible y cuando ves eso pues mejor ya se te agotan las palabras no tiene caso ni siquiera externar nada o sea ahorita por eso externalizar lo que hice creo que como digo ya me pasé ¿no? de tueste pues te agradecemos mucho Felicia que te hayas pasado de tueste porque estuvo muy interesante la plática aprendimos mucho aunque tú digas que no querías enseñar así que bueno muchísimas gracias mi Felicia mucha suerte y yo espero que estén pasando pues este este confinamiento de la mejor forma creo que sí está afectando a mucha gente mucha gente se siente con una gran desolación mucha gente está cayendo en la depresión lamentable porque lo natural en todo ser humano es poderse comunicar yo pues estoy comunicando contigo ahorita porque decía un filósofo un ser humano está tan vivo en la medida que pueda comunicar claro cuando ya no comunicas o no puedes comunicar te estás muriendo y nos mandaron a nuestras casas a morir a morirnos de alguna forma y eso es le está pasando a mucha gente mucha gente joven estamos está aumentando mucho el nivel de suicidios o por lo menos de algunos que se flagelan se hacen daño que sí que está afectando intensamente el estado psicológico de muchas miles de personas y eso es a eso es lo que a eso me referí desde un principio con respecto al confinamiento o sea tendrían que salir muchos millones de personas a exigir esta su libertad personal que les devuelvan sus garantías y creo que nos han adormecido a la mayoría lo han hecho de una forma bueno hay que aplaudirles a la gente que lo está haciendo porque lo han hecho muy bien de silenciar el espíritu humano los han acallado con con el la la forma más efectiva que no solamente nos inocularon el virus sino nos inocularon el terror y el miedo con eso han conducido a la mayor parte de la población del mundo a poder aceptar esto que andamos en las calles como si fuéramos zombies con mascarillas con cubrebocas con bozal porque nos pusieron un bozal para que nos calláramos para que no pudiéramos congregarnos o sea nos quitaron las garantías individuales y esto es es la parte triste yo no sé si lo entendemos pero creo que todo esto nos las han pintado por un lado bonito de que nos están salvando la vida y vemos que están atentando contra la vida porque la comunicación es parte de la vida y la empatía y la necesidad de tener cariño y afecto es uno de los alimentos necesarios como el pan claro lo que tenemos nos estamos muriendo interiormente la parte que yo quiero dejar como testimonio final de que claro pero necesitaríamos una masa crítica muy grande y que en realidad yo veo que nos somos lo que llamaríamos sonámbulos la calle somos dreamwalkers caminan por la calle pero no saben y no están pensando más que que van a hacer que van a comer o que serie van a ver o que para divertirse pero no les interesa lo que está pasando a su alrededor y claro si le dicen no es que tienes que hacer esto que te puede oh sí 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 ay me voy a cuidar más todo en base del miedo y eso eso es lo que realmente inocularon y en realidad como decía el cuento antiguo cuando se encontró con la peste una persona en el campo que iba a Damasco y a dónde vas le dice la pregunta a la peste voy a matar a 10 mil personas en Damasco y después le dice va de regreso y se encuentra con él y le dice eres un mentiroso ¿por qué? no tú no mataste a 10 mil mataste a 100 mil ¿y cómo? pues sí mataste a 10 mil tú dijiste que ibas a matar a 10 mil pero mataste a 100 mil y le dice a la peste no yo maté a 10 mil nada más el miedo mató a los demás y eso es lo que está pasando ahorita el miedo es lo que está matando más personas hoy y eso es lo que tenemos que entender que tenemos que vencer justamente el enemigo más grande que tenemos es nuestro propio miedo tienes razón Felicia pues echarle ganas y a no pensar negativamente nada ¿no? que no quiere decir que no haya virus no, no, no sí, pero el virus nada más va a matar a 10 mil los demás le va a matar el miedo y entonces es lo que no hay que no hay que hacerse partícipe de eso eso es lo que les quiero decir yo no estoy diciendo que no exista un agente patógeno no, 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 no perdón no, es la manera en que nosotros contribuimos a que todavía nos enfermemos más yo me acuerdo que el doctor Hugo López-Gatell al principio salió y describió que exactamente los cubrebocas no servían prácticamente para nada que lo único que realmente podía en alguna forma evitar el contacto es la sana distancia el lavado de manos y eso que el cubrebocas solamente era para gente que era profesional que se usaba en los hospitales porque nosotros ni siquiera y de verdad no sabemos usar entonces ahora resulta que todo el mundo tiene que tener cubrebocas a todo el tiempo están trayendo la misma cubrebocas durante horas en esa cubrebocas se están generando gérmenes de todo tipo de gérmenes patógenos que tú estás retroalimentándote hongos todo tipo tú vuelves a respirarlo y te estás ahora sí propiciando para poderte enfermar próximamente de una enfermedad respiratoria no es lo que deberíamos estar usando no es lo que es el camino de adquirir la inmunidad o sea en este caso de rebaño o colectiva todo está diseñado al revés de las cosas y no es por nuestra salud y van a descubrir dentro de poco para qué es realmente yo no quiero entrar en la teoría empezamos con la teoría de pati conspiratoria de la cuestión de otras cosas lo que sí es que el receteo económico ya venía y están haciéndolo para poder encajar porque todavía no encuentran la salida de lo que es y te dije la comparación económica el desastre económico que estamos viviendo y que ya estaba anticipado desde el año pasado sabía que venía esta recesión entonces para poder hacer y controlarlo es lo que está pasando ok mi Felicia pues te tomaremos en cuenta muchas cosas muchísimas gracias gracias Jorge cuídate mucho gracias amor estoy encerrada igual vamos a cuidarnos aunque sea ya estando encerrados eso no quiere que no te cuides no 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 yo acuérdate que eso no significa que que no tengas atención en tus cosas claro o sea no significa que porque tú puedas hacer no tengas no te laves las manos no tengas los cuidados higiénicos naturales no 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 quiere decir que ahora sí voy a tirar a la basura todo lo que dije no ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre exacto vamos a estar tranquilitos esperamos tu libro y tu documental Felicia gracias gracias bonita noche bye 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 good night bye CONTOL ALSAN ¡Suscríbete!